ok nomás para que note la diferencia esta es una máquina bf2 del año 2002 y pues la empresa acaba de comprar otra máquina miren esta es una máquina bf2 pero esta es una 2019 y así las pantallas cambian un poco la tabla de offset diferente pero si eso es mucho mucho casi igual solo que para en esta para poder calibrar las herramientas y tener la fuerza abierta aquí tiene esta llave ahí esta el símbolo de setup ahí esta con el candado y abierto con la llave solamente puedo ponerla ahí y para instalar las herramientas, hacer lo mismo, aquí tiene su botón de release y para instalar las herramientas, hacer lo mismo, aquí tiene su botón de release aquí tiene el panel de control, todo listo y pues si no tiene la llave puesta y la puerta cerrada aunque yo le pida otra herramienta dice que la puerta está abierta yo open y no va a poder trabajar, al menos que yo cierre la puerta entonces si, ejecuta esta máquina no tiene el parámetro de bloqueo ok, vamos a darle a ver posteriormente voy a estar subiendo videos con esta máquina este va a ser mi nuevo modelo este va a ser mi nuevo modelo este por lo pronto pero apenas hace una semana que me la entregaron y apenas está llegando la herramienta al que ocupo para ello prácticamente no tiene nada como a lo mejor no se vio, pero ahí dejó otra vez casi no te vi herramientas y tampoco tiene herramientas montadas está desarmada la prensa que tiene puesta realmente es una prensa muy muy frágil es una prensa muy frágil y posteriormente nos va a llegar una prensa de buena calidad para poder trabajar bien también tengo una forma de confiador esta bonita esta bonita esta bonita utilice algunas de las reglas de seguridad que no se metan no maquinar cerámico asegurarse que la cuña siempre esté metida dentro de lo que es la raja rural cuando vayan a quitar o poner la herramienta no maquinar materiales planables mantener las puertas cerradas siempre lentes y tapón auditivos y aquí poner la cuña perfectamente alineada con la ranura y cuando retire la herramienta tiene que estar sujetarla para que no se vaya a la caer y que la parte trasera apenas apenas la calma bueno, esto nomas es como un pequeño adelanto posteriormente lo vamos saludando saludos bye